Debido al surgimiento de nuevos casos de cólera y dengue en el estado de Hidalgo, derivado de los desastres ambientales que se presentaron en el país, el gobierno municipal de Mischiaguala, en coordinación con la Secretaría de Salud, están tomando medidas de prevención para evitar dichas enfermedades. Las unidades médicas del municipio están llevando a cabo diversas acciones de contingencia, las cuales destacan pláticas a las escuelas, con los padres de familia, vigilancia epidemiológica, vigilancia al monitoreo de cloro de la Conagua, para garantizar que el agua de los domicilios esté libre de gérmenes, desinfección de sanitarios y drenajes, encalamiento del agua residual, desinfección y lavado de tinacos y cisternas, se han intensificado las actividades en el tiradero municipal y rellenos sanitarios, se realizará el lavado y fumigación del mercado, además de dotar de trípticos al personal de salud para presentar a la población. Se recomienda lavarse las manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño, evitar consumir verduras crudas, pescados y mariscos crudos, solamente si están bien cocidos, evitar consumir alimentos en la calle, si presentas diarrea acude a tu centro de salud más cercano.